Hola mi gente, bienvenidos a Tech Talk, el podcast de oportunidades educativas latinoamericanas donde exploramos el mundo de tecnología y la innovación. Soy su host, Kevin Muñoz, y en estos episodios nos sumergimos en las últimas tendencias y avances en la industria tecnológica. Desde nuevos gadgets y software de vanguardia hasta los últimos avances en inteligencia artificial y aprendizaje automático, lo cubriremos todo. En nuestra primera historia, discutimos la decisión de Microsoft de prohibir a los departamentos de policía de Estados Unidos el uso de su herramienta de IA empresarial para el reconocimiento facial y lo que eso significa para las prácticas éticas de IA y aplicación de la ley. A continuación, exploramos las preocupaciones de las enfermeras a medida que los hospitales implementan la IA en los sistemas sanitarios y el impacto que podría tener en la atención en el paciente. Por último, analizamos las consecuencias de que el Congreso permita que se agoten los fondos para el programa de descuentos para internet ACP por sus siglas en inglés, lo que podría dejar a millones de hogares sin acceso asequible a internet. Antes de comenzar, me gustaría invitarlos a unirse a nuestra comunidad de palomitas en patreon.com latinoamericaneo. Su apoyo no solo me ayuda a continuar produciendo contenido nuevo, sino que también le concede contenido adicional. Ahora empecemos el episodio de hoy. Microsoft ha tomado una posición y ha anunciado que no permitirá que los departamentos de policía de Estados Unidos usen su herramienta de IA empresarial para el reconocimiento facial a través de Azure Open AI Service. Se trata de su plataforma que integra la tecnología de Open AI con sus propios servicios. Los términos de servicios actualizados para Azure Open AI Service indican explícitamente que no se puede usar para el reconocimiento facial por parte de los departamentos de policía de Estados Unidos ni para ellos. Esta medida sigue a las preocupaciones en torno a los posibles problemas de la IA como las alucinaciones y los prejuicios raciales. Imagine un escenario en el que la IA pudiera malinterpretar a alguien o dar información incorrecta, lo que podría provocar algunos problemas graves, especialmente porque la IA a veces puede ser más propensa a malinterpretar a las personas de color. Curiosamente, aunque Microsoft está restringiendo el uso de la tecnología de reconocimiento facial en los Estados Unidos para la aplicación de la ley, la prohibición no se extiende a los departamentos de policía internacionales. Además, no cubre el reconocimiento facial en entornos controlados como la oficina administrativa de un departamento de policía. Otro giro en la historia, Axon, una empresa que fabrica productos tecnológicos y de armas para las fuerzas del orden lanzó recientemente una nueva herramienta que utiliza GPT-4 de OpenAI. Esta herramienta puede resumir el audio de las cámaras corporales y aunque pueda sonar útil, existe la preocupación de que la IA invente cosas o perpetúe los sesgos. No está claro si Axon está usando GPT-4 a través de Azure OpenAI Services y si eso es lo que provocó la actualización de la política de Microsoft. Todavía estamos esperando más información al respeto. En general, la decisión de Microsoft se relaciona con sus enfoques recientes y los de OpenAI sobre el uso de la IA en proyectos de defensa y aplicación de la ley. También han estado trabajando con el Pentágono y lanzando la herramienta de generación de imágenes de OpenAI con fines militares. En nuestra segunda historia, las enfermeras están dando la voz de alarma sobre la implementación descuidada de la IA en los sistemas hospitalarios. Recientemente, cientos de enfermeras se reunieron frente a Kaiser Permanente para protestar por lo que consideran un uso imprudente de la IA en la atención médica. Su gran preocupación, los sistemas de IA simplemente no son capaces de mostrar empatía, que es una parte bastante crucial de la atención al paciente. Amy Grewal, una enfermera registrada, lo expresó de esta manera. Ninguna computadora, ninguna IA puede reemplazar un toque humano. Y tiene razón. La IA no puede tomar la mano de un paciente ni comprender realmente su dolor o miedo. La automatización en la atención médica no es necesariamente algo malo. De hecho, puede ayudar a aligerar la carga de los trabajadores de la salud que han pasado por mucho, especialmente durante la pandemia. Pero hay un problema. Algunos sistemas hospitalarios con fines de lucro podrían ver la IA como una excusa para tomar atajos y reducir los costos a expensas de la atención al paciente. Las enfermeras no están en contra de los avances tecnológicos. Simplemente no quieren que los algoritmos reemplacen su experiencia y la atención práctica que brindan a los pacientes. Kaiser Permanente, por otro lado, defendió su uso de la IA diciendo que es parte de la prestación de atención médica asequible y de la alta calidad. El verdadero problema aquí parece ser que los gigantes de la salud están más enfocados en sus resultados financieros que en el bienestar de sus pacientes. Este enfoque en las ganancias conduce a recortes y una mayor presión sobre los trabajadores de la salud. Todo mientras los ejecutivos de alto nivel aún reciben sus cuantiosos cheques de pago. Todos sabemos que la IA tiene el potencial de revolucionar el análisis de imágenes y ayudar a realizar los procesos. Pero cuando se trata de la atención médica, cualquier implementación de IA debe hacerse con cuidado, con mucha planificación y consulta en todos los niveles de la industria. Seamos realistas, la atención médica estadounidense debe ponerse las pilas cuando se trata de este tipo de tecnología transformadora. Estamos hablando de la vida de las personas, no hay margen para el error. Eso es lo último sobre IA en atención médica. Para nuestra tercera y última historia del día, los fondos para el programa de descuentos para internet, ACP por sus siglas en inglés, se han agotado. Este programa ha ayudado a más de 23 millones de hogares de bajos ingresos a pagar internet cubriendo 30 dólares de su factura mensual de internet. Pero ahora, debido a que el Congreso no ha aprobado nuevos fondos, este apoyo se está agotando y va a golpear duramente a mucha gente. El ACP fue diseñado para seguir el programa de beneficio de banda ancha de emergencia establecida durante la pandemia. Se suponía que iba a seguir ayudando a las familias a pagar internet, pero su financiación dependía del Congreso y ahora estamos en un punto muerto. A pesar de que hay apoyo bipartidista para el financiamiento, el enfoque en otros temas políticos ha dejado a la ACP en la estacada. Las consecuencias de esta pérdida de financiación son graves. Las investigaciones muestran que la pérdida del ACP podría quitar más de 20 mil millones en beneficios económicos anuales a las comunidades vulnerables. Muchas familias verán aumentar sus facturas de internet y para algunos podría significar cancelar su servicio de internet por completo. Imagínense el impacto que esto podría tener en las personas. El 65% de los participantes del ACP están preocupados por perder su empleo y el 75% teme perder el acceso a los servicios esenciales de atención médica. En el caso de los padres, el 81% les preocupa que sus hijos se atrasen en la escuela. Es difícil imaginar cómo se las arreglan estas familias sin el acceso al internet del que dependen. Para aquellos que viven en tierras tribales, el impacto podría ser aún peor, ya que los costos de internet aumentarán en $75 al mes. Para empezar, estas áreas a menudo tienen opciones limitadas de internet y precios más altos. Así que, ¿qué sigue? Bueno, todavía quedan algunos fondos para mayo, pero no serán suficientes para cubrir el beneficio completo. Después de mayo, a menos que el Congreso apruebe un proyecto de ley de financiamiento, no habrá más pagos de ACP. Hay varios proyectos de ley tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado que apuntan a financiar el programa y cuentan con apoyo bipartidista. Una idea es hacer que el ACP forme parte del Fondo de Servicio Universal, asegurando el financiamiento a largo plazo como el programa Lifeline, que ha estado apoyando el servicio telefónico y de internet para hogares y escuelas de bajos ingresos. Con todo, el Congreso debe actuar rápidamente para apoyar a las familias que dependen de la ACP. Esperar demasiado tendrá graves consecuencias incluso si el programa finalmente se restaura. Y ahí lo tienen entusiastas de la tecnología, concluyo otro emocionante episodio de Tech Talk. A medida que el panorama tecnológico continúa evolucionando, estaremos aquí para traerte lo último, lo intrigante y lo francamente misterioso. Un gran saludo a nuestros increíbles seguidores de patreon.com latinoamericaneo. Su apoyo hace que los episodios sigan llegando. Así que hasta la próxima, amantes de la tecnología. Manténganse curiosos, sigan siendo expertos en tecnología y sigan montándose en las olas de la innovación. Soy tu host, Kevin Muñoz, despidiéndome del podcast de Leo. No olvides unirte a nuestra comunidad de palomitas en Patreon para obtener contenido exclusivo y nos vemos en el próximo episodio de Tech Talk. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Si lo disfrutaste, por favor compártelo con tu familia o un amigo y dale cinco estrellas en el Apple Podcast y Spotify. Me ayuda tremendamente para traer más conocimiento y recursos educativos a nuestra comunidad. Para más información, para estar al día de lo que estoy haciendo, puedes seguirme en Instagram, arroba latinoamericaneo, y si necesita más información y recursos, puedes visitar mi sitio web latinoamericaneo.org. Soy Kevin Muñoz, este ha sido el podcast Leo, y nos vemos la próxima vez.